¿Qué es lo que está sucediendo a nivel nacional? ¿Por qué tiene suerte de la gobernadora? 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 Yo creo que ya depende de cada uno de los diputados, si piensan o no seguir haciendo equipo con las personas que hoy en día laboran. El tema laboral da vueltas día a día, tú puedes tener, aunque el día de hoy, una persona que te ayude como consultor o como asesor. Puede ser que el día de mañana ya no te convenzan las labores o los trabajos y entonces tendrás a bien solicitar hacer los cambios pertinentes. ¿Cuántos trabajos sepan a la vida? No tenemos todavía un tema de definición, sobre todo, dependiendo de las personas que vayan a tomar la decisión, sobre todo, que en estos días ya quedan prácticamente, digamos, tenemos preguntas cerradas que viables que les vamos a dar a tomar para que quienes se quedan y quienes no, inclusive, creo que todavía por allá hay algunas informaciones en puerta. Entonces, una vez que concluye el proceso electoral al 100% y veamos si hay informaciones, si no, quién quedó, quién no quedó, en base a eso, este, platicaremos con todos. Entonces, ¿sabes que también es el maestro de la lista de que no se va a dar a poder solicitar dinero? Sí, de entrada, todos los que no forman de clase, parte como base del pobre expediente, de la seguridad, todos sabemos que somos parte temporal y momentánea de esto, único que especialmente los compañeros que forman base de congresistas, de nacidos y sindicalizados, pues ellos tienen la certificación de seguridad, de ahí en más prácticamente todas las personas que entraron en estas 65, pues justamente, sobre todo, de otros aquellos que no rejitan, pues que van a bien, este, de terminar por la razón. Bueno, pero cada legislatura se abre en plaza. Sí, claro. El sindicato pide cuántas ha pedido este momento y que son los que, la gente de los diputados, las que se acomodan. Ya sé que al momento no nos han pedido un número determinado, lo que sí es importante y que tenemos que cuidar es el capítulo 1000, no podemos inventar espacio, tenemos que ser muy responsables, obviamente, por el capítulo 1000, sobre todo por la ley de disrupción en la financiera. Sí, los diputados no, no hay un tema de finiquito, quienes sí, pues son todos los trabajadores, o las personas que elaboran directo o indirectamente con los diputados, eso lo platicamos desde un anillo, pues debe declarar muy claro. ¿Cuántos son los creadores de los que se quieran? Eso justamente habría quedado, porque creo que todavía hay algunas impugnaciones, entonces es importante, espero que no. Ah, cierto, yo creo que las de mayoría ya están prácticamente cerradas, las únicas que están todavía en un estatus jurídico de alguna duda, pues pueden ser las representaciones plurinominales, y en esas representaciones plurinominales, al día de hoy, pues todavía hay unos compañeros que están en funciones, entonces esperamos a que se cierre completamente el proceso, y una vez cerrado, todos aquellos que tengan que ver con un tema que estén hoy en día elaborando, pues se les notificará que verdaderamente, como habíamos platicado desde el inicio, vamos a hacer una administración en el tema de la legislatura responsable, para otorgarles las plazas o los espacios en los que van a ser... ¿Cuánto se suelda en el estatus? ¿De quién? Cerca de 77 mil. ¿Aparte...? No, no va a haber un aumento, para nada, todo va a continuar en las mismas condiciones, habría que ver la nueva legislatura, pero en lo particular yo seguiré manteniendo esa conclusión. ¿Entonces ustedes se van avalando el trabajo del fiscal? No, no, tendríamos que esperarnos a que llegue la nueva legislatura, platicar con ellos, y ver el diálogo, la comunicación, y tejer muchos acuerdos, que la verdad es que yo creo que es parte fundamental e indispensable. ¿Ustedes no estarán avalando el trabajo del fiscal? ¿Ustedes lo abandonan? Yo no, por mi abrazo. Sí, porque ya ve que por ahí ya se... Yo no, bueno, no sé qué lección que pueda tomar él, pero yo en lo particular tengo una percepción positiva, con el tema del fiscal, que me tocó ser alcalde, y le decimos un gran equipo, y con los resultados en Tornillo, yo desconozco el tema de lo personal que él quiera tomar o no, yo tengo una percepción positiva. Los retos, ustedes saben, hoy en día, a nivel nacional, él va a ser, es y será, el tema del nacionalismo. Oye, Adam, y en materia de gestión de legislativa, ¿cuánto es ahorita el monto que tiene cada diputado? Es lo mismo que con el que empezó hace un año, que tengo comentándoles, es prácticamente 96 mil pesos. ¿Subirá para la siguiente? Desconozco, habría que ver, digo, yo formo parte nada más de 27, entonces, muy difícilmente yo podría tomar una decisión, es cuestión de diálogo y construcción de los que lleguen, y ver qué disposición van a traer en base al presupuesto. Lo que sí les puedo decir es que, yo creo que por primera ocasión, el presupuesto del programa es un presupuesto público, transparente, compartidas, con capítulos, y que cada uno de los diputados sea responsable de que se ha hecho un programa. ¿Cómo se ha estado el presidente este año? Bien. ¿Hay buenas y buenas? Digo, yo no tengo, por lo menos, digo, no me... ¿No puede haber que se quede bien dengado? No, 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 la verdad es que no. ¿Puedan tener dos con las cosas? No, no, digo, no sé si le deban a Electra o a Caja Popular, pero en el tema de aquí no, la verdad es que vamos a hacer una administración muy responsable en el tema del comité, así lo vamos a seguir haciendo, por lo menos hasta el día en que me toque estar, es algo que yo siempre les he comentado, toda la experiencia de ser presidente municipal, y no hay que tenerle miedo al tema del gasto público, es un recurso público, para mí público, ya cada quien es responsable de sus actividades, de sus acciones y sus resultados. ¿Cómo quedará lo de los datos de seguridad? Estamos en el proceso, yo creo que si debemos a ocho días que regresamos, vamos a poner en la mesa con los compañeros prácticamente el tema del cierre, yo creo que lo primero que tenemos que asegurar es prácticamente el tema laboral en un primer orden, porque si no yo creo que nos meteríamos en un problema, primero porque lo que se les solicitó en relación y base al presupuesto es que con ese presupuesto íbamos a cerrar prácticamente al 100% el tema laboral, y estamos de darle garantía a la sesión.